Así te lo digo Va, estoy jugando mejor Estoy jugando mejor de lo que hice Qué horrendo clear, ¿no? Bueno, más o menos Un Forge ¿Qué coño juego Fenrir, tío? Es que... Qué imbécil, tío De verdad Qué poco... Qué poco amor propio, tío Y otra vez muerto Viva España, tío Viva España, tío Y si me pongo a jugar Arturo En todos los putos games Y ya, tío Es que yo también soy imbécil, ¿sabes? ¿Y por qué no llevo Dextor y Ataque Speed, tío? Bueno, yo qué sé A ver Va a sufrir el game y ya es lo que es Puede... Puede que sea la única respuesta, sí Whiplash Puede que sea la única respuesta Esto es de locos, tío Siento detenido privado Lo digo, me parece curioso Sí, sí No sé, se me ocurrió y tal Y como tenía un par de clientes ya Pues dije, va Vamos a darle un try Joder Qué putada Qué putada Nada, voy a jugar al King Artur y esto ¿Qué pasa? Es que... Vamos 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 a jugar a Tox Es horrible, es horrible Y voltea afuera, tío Está pulvido al cabrón Pulpa asiva Y voltea afuera Qué putada, tío Llegate Usar mucho el hacha Nah Sí, heal es mejor que el hacha O sea, me gusta más el hacha Pero sí, heal es mejor Hasta que no lo nerfé Nada Y... Sabe, tenía que jugar a Destor y ya Pero bueno Es simplemente que no... Que es que estoy jugando un puto Fenrir, ¿sabes? En plan Cuando no quiero Simplemente tengo que jugar a Arturo y ya Que es lo único que me apetece Los demás picks me aburren, tío ¿Qué dice Miguelón? Buen gameplay Me alegro que te guste, tío A mí me está encantando Supongo que este pick solo está reservado para los... Para los box Y demás Lo malo es que Nick Furia está perdiendo respeto, tío Ahora como me toco otra vez en la misma partida Van a decir Si los cojones te van a dejar de solo, ¿sabes? Eso es lo único que me preocupa, tío Tch, 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 tch Un Forge Arturo support Nada, a ver si me toca el support es otra cosa, pero Bueno, ha sido una kill interesante esa, la verdad Lo malo es que no sé por qué coño me estoy subiendo el 3 Si no lo puedo tirar nunca Porque me muero O por nada O sea, a lo mejor es la típica habilidad Que te subes En un momento complicado, ¿sabes? Yo, un maxi Mucha vida por esos 43, brother Bueno, 1-4, señores Empieza la remontada Empieza la remontada Empieza la remontada Corta y ir aquí A ver, puedes decir que se ha perdido el footage Y pones, en vez del 4, pones ahí un 0, ¿sabes? O le das la vuelta En plan, no hay más Yo creo que puede colar Saludito, ¿cómo lo ves? Eh, no quito mal, eh Oye, a mí esa me da A mí ese torretazo me da Qué cabrón Es que encima sin música, tío Qué putada, ¿eh? Tío, voy 1-5, bro Pero bueno, que mi anulita poco va mucho mejor Y con jungla, por lo que sea, está cooking Sacan 2K Qué depresión, me cago en mis muertes Qué dice yo, Jacob Joder, si se la ha fumigado La verdad es que sí, no es ni gracioso, tío Intento ganar el game No gano Ya me jodería Joder, qué bien Me lo maté un poco Fendi puede jugar con defensas Sí, yo creo que sí Yo creo que sí La esperanza Soy la esperanza del pueblo, vaya Qué locura el chintián este, eh Y ultea afuera como un puto beta, tío Como un motherfucking beta, tío Soy 4 Yo hubiera ulteado bien Me mata a mí Con el equinox Y con el death toll Más berserker No lo matamos ni de coña, cabrón Con un wukong jungla Pero ni de coña Hostias Un forge Pensaba que el usir me iba a tirar más cosas, tío Ha tirado uno, la has fallado y se ha mirado Era TP a tier 2, sí Sí, sí Lo que me voy a tirar es un TP a la cuenta de Medi Barracus Ahí me voy a tirar un TP Bueno, yo no voy a ser el primero que de F6 Pero voy a ser el segundo for sure Eso lo tengo claro ¿Cuándo has acabado en una peli o algo que me te subo al pin y lo usas como excusa? Creo que ni aún así, Miguel Creo que ni aún así, bicho Pero me la puedo apuntar Este tío me va a ganar, señores Un tío en esta build me va a ganar Qué locura, bicho Oye, ¿mi Medusa no sirve para nada o se está riendo de mí? Ha tenido que venir un Wugong por detrás a matarlo, tú Pero mi Medusa se está riendo en mi cara, ¿o qué? ¿Qué mierda está pasando aquí? Es verdad, igual si me ponga a descargar el Warzone Ahí me explota el ordenador, ¿eh? Hostia, qué idea que ha en verdad, Miguel Que ahí sale Nada, no voy a jugar ningún shooter, Roger O sea, no estoy en la época de probar juegos Paso, o sea Estoy en el PC cuando streameo Y ya, tío, me da palo, en plan Como que No me va a apetecer Y cuando estoy a apetecer a jugar a Arturo, tío Me ponga a jugar a estas mierdas Como que no, ¿sabes? Oh Vale, vale Vuelve, vuelve, cabrón Que lo matamos free ¡Dios! Va a irse a metir al puto Águila, tío Qué locura, picha Es en esos momentos De debilidad Cuanto más echas de menos a quien harto En este preciso momento, ¿sabes? Menudo palizón, gracias La verdad es que tampoco le quito tanto Como para que digas que le estoy pegando una paliza Pero O sea Buah, si aquí no me llevo Dos o tres por delante Oye, ¿dónde está mi equipo, tío? Dío, están durísimos, cabrón También te digo, ¿eh? No te cojones a esta peña, picha ¿Dónde cojones a esta puta peña? A hacer un Browles Había un Moon Invisible, hostia Qué liada, tío ¿Qué ulti te parece más excitante de tirar? ¿Tiro King Arthur? A ver, es que la de King Arthur es La mejor ulti del juego, for sure ¿Cuál es el problema? El problema es que Una ulti stun a cuatro personas Es una locura, ¿eh? Entonces te diré la de Tyr Porque tiene esa posibilidad Aunque bueno La ulti stun de Arturo Cuidado, ¿eh? No te llevaste Pero si te llevaron tres o cuatro por detrás Bueno, me he llevado a uno Aunque sea, ¿no? Ah, yo también tengo cuatro físicos Genial Pues nada Mira, a ver quién mata a ese campeón Porque yo no Es real lo de que se han puesto A pegarse ahí, ¿o qué? Estás como Bok Un 360 con el salto Sí, creo que eso solucionaría Todos mis problemas La verdad Incluso mis problemas En la vida real Le debo tanto a Bok, tío Tío, ¿pero qué cojones hacen Defendiendo la Gol, tío? A ver, si no se mueve nadie No está mal, pero La cuestión es que yo farmé Solo te voy a decir Que voy 2-9 Y voy igual que los Iris Que va 8-2 Bueno, ya no Bueno Que locura la de Jesus Oye, ¿este chintián, qué? ¿Cuál es chintián, qué? ¿Qué? ¡Toma le than Jiménez! ¿Qué? Yo creo que esta es una partida Perfecta para resubir Yo creo que esta partida En concreto es perfecta para el resubido No siempre se juega bien, tío O sea, perdón, no siempre se queda bien Aunque se juegue bien Porque yo estoy jugando esta partida increíblemente bien En plan, sin coñas No estoy jugando tan mal como parece Solo que bueno, me han dado un par de ictus Me han dado un par de ictus ahí en la línea y tal Pero no estoy jugando tan mal como parece En plan, 3-9 no me hace justicia Un 2-4 o algo así, ¿sabes? Pero un... Un 3-9 No me hace justicia, ahora ¿Qué coño? ¿Por qué me he caído ahí? O sea, porque lo he tirado ahí, me refiero Eso es un poco raro, ¿no? ¡Ojo ese failout! Me cago Bien, señores, bien Ah, me están tirando a la línea de la derecha Hostia, qué puta Este pavo me acaba de blinkear en la cara Se lo lleva él, tío, de traca Le quita 45 con básicos ¿Pero qué coño quiere este tío? ¿En serio? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, tío? Tío, tu equipo se está muriendo ¿Qué joder haces? ¿Está cargando stacks? ¿Que no está cargando stacks? ¿Pero qué coño está haciendo este tío? Estoy súper turbado Puto perturbado ¿Hola? Tío, lo peor es que voy a ganar, ¿eh? Y lo peor es que la voy a resubir Ya te digo yo, en el juego no juego Fanny otra vez Esto es un resub como una catedral Quiere salir en kick Oye, mi Anur, ¿qué está haciendo? Me piro Eh, huele a exe, for sure Resubido de manual, for sure Como esa época de resubido guarro Pumba Pues este sí que es un resubido guarro, cabrón 5-9, bueno Sigue sin hacerme justicia Creo que debería ir por lo menos 9-5 O alguna cosa así, ¿sabes? Pero bueno, tampoco me voy a quejar ¿Quién lo diría, tío? Se han hecho ellos el piro ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría, tío? En vez de pillarte esa mierda de medio Te haces un piro con una bomba Pero bueno Vamos a vaquear mejor y a ir al medio Crazy, crazy la verdad Nooo Le metí un bug al que no era ¿Dónde vas, eh? Qué locura, tío Estoy jugando mejor de lo que parece, ¿eh? Chingoña, ¿eh? No estoy siendo deshonesto, ¿eh? Le dice Figgs A ver si mi equipo no se muere Ahora que le he soltado la corredita ¿Tú crees? Sí ¡Pill! Mira, estoy jugada, papá ¿Qué hace la manticora, ello? ¿Y este? Vale Esta partida, la verdad es que está saliendo Redonda, ¿eh? Está saliendo redonda, for sure, ¿eh? Más que nada porque... Esto gracias a vos, ¿eh? No os penséis... No os penséis a otra cosa Va a ver, que sí, que tiene full listol Que no hemos enterado, loquete ¡Ay! Si el Osiris En vez de correr Se pusiera a pegarnos Yo creo que no haríamos ni una teamfight Así te lo digo Va, estoy jugando mejor Estoy jugando mejor de lo que dice mi score Va, 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 va Siento decirte Que vuelas a muerto, loquete Oh, fuck ¡Coño! ¡Coño! A ver, yo no me voy a morir Si el Kalon se quiere salvar Se salvará Buen Blink, genial No, 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 no Es que no me voy a morir No, no, no No, no, no Deo, mi amor Deo, mi amor Deo, mi amor Hostia, Medusa me ha pegado Un derrape Derrape histórico Derrape histórico Bueno Ahora viene nuestro Prime Yo no he comentado que viene mi Prime Esa single kill del Houji No va a dar la partida ¡Pill! Estoy jugando en verdad Fuera coñas Fuera coñas Estamos en un resubido Yo lo he dicho ya ¿Qué build es esa? Una de mierda que me acaba de craftear aquí Fuera coñas Fuera coñas He estado en 20 de 30 kills Yendo 1-9 O 1-8 No sé cómo iba Pero para todos los que no confiaban en mí He estado en 20 de 30 K O 1-9 , así que voy a ver Seguir No sé No sé Gracias.